¿Qué clase de aventura crees que será? Juro que no lo sé. ¿Un viaje a las cavernas profundas? ¿Subir a altas montañas? ¿Nadar a través de las grandes aguas? De aventuras yo me iré. ¿De aventuras? ¿De aventuras? Sí, de aventuras yo me iré. ¿Qué encontraré? No sé. Encontrará el gran más allá. Y estaré lejos de aquí. Encontrará el gran más allá. Yo siempre iré atrás. Donde horribles bichos hay que con sus fauces pican, muerden. ¿Vas a afrontar todas esas cosas? Sí, yo lo sé. ¿Habrá cosas con afilados dientes? Por doquier, ahí estarán. Segura estoy. No vayas. ¡No! ¡No! A las montañas treparé. Ahí fue guay y rocas caen. Hay cosas tan espeluznantes que hasta horror te dan. ¡Ay, basta! Tan alto llegará seguro. Donde nadie ha llegado aún. Y el cielo tocará. Y nunca diré adiós. Cruzará la gran, gran agua. ¡Qué caliente estará! Ni decirlo. Habrán dientes afilados, ahí estarán. Muchas delicias que comer. Y cosas que te auslos pies. Grande serás. ¿Te asustarás? ¡No! Si de aventuras yo me iré. Aventurar, aventurar. Y cuando vayas de aventuras, mucho habré de hacer. Pues si te vas a aventurar, aventurar, eso está bien. Sabes que es lo que tú tendrás que hacer. Todos iremos hasta el fin. Por ti. ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡A la aventura quieres también!